Una posible desconfianza hacia el sistema financiero nacional, abonado por el contexto de la creciente incertidumbre política que vive Nicaragua, hizo que en los primeros dos meses de este año el sector haya perdido el equivalente a 109 millones de dólares de su cartera del dinero del público. Esto según datos de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Lo que pasa es que en condiciones de incertidumbre la tendencia es a un comportamiento del mercado de esa manera, es decir, la gente pierde la confianza en el sistema y entonces retiran su activo. Hay un principio que dice la gente tiene preferencia por la liquidez, la gente retira su dinero porque no tiene confianza en el sistema económico. Entonces, mientras el país no encuentre el camino hacia una ruta de estabilidad en el que se recupere la confianza de los agentes económicos, la retirada de dinero de los bancos va a seguir aumentando. Obviamente en este último mes se ha desacelerado el nivel con que se venían retirando los depósitos de los bancos, pero sigue el proceso de manera lenta. Aunque la salida de depósitos en febrero perdió fuerza respecto a lo registrado en los meses pasados, el economista Benavides advierte que todos los que sacaron su dinero podrían derrocharlo, si no se tiene un objetivo claro de cómo invertirlo en un momento socioeconómico difícil. Muchas veces obviamente la gente toma decisiones de retirar su dinero y no es la mejor medida, porque es decir, cuando vos retiras el dinero, es decir, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué es lo que vas a hacer ese dinero? Porque tampoco sacarlo del banco e invertirlo, tampoco en el campo de las inversiones hay estabilidad, más bien hay una fuga de inversiones, tanto de extranjeras como inversiones nacionales que se han parado, empresas que han cerrado. Entonces, como que la situación está difícil y a veces hay mayores garantías que el dinero esté en el banco, es decir, hay más seguridad. Sin embargo, como yo te decía, esa es una cultura, un comportamiento que es difícil de poder, digamos, dominar ese comportamiento, de orientar, porque es un pánico, es un pánico, es un estrés. Entre el 31 de marzo del 2018 y febrero del 2019, meses que abarcan la situación socioeconómica en curso, los depósitos del sistema bancario totalizaron en pérdidas 1.682 millones de dólares.